Si tienes un estilo de vida saludable, practicas ejercicio e incluso has cambiado en demasiada tu alimentación pero aún así no logras bajar de peso, entonces quizás cometes algunas acciones que te impiden tener un vientre plano y de esta forma lograr la figura que deseas. ¿Quieres conocerlas? Te invito a que me acompañes en la siguiente causa. Punto número 1. Ansiedad y estrés. De acuerdo con la psicóloga Marta Sánchez Navarro, cuando una persona experimenta un gran periodo de estrés o bien de ansiedad puede tomar malas decisiones, como en este caso refugiarte en la comida chatarra o bien en los alimentos dulces porque recuerda que cuando tenemos periodos de estrés lo que va a empezar a bajar es la serotonina por lo que queremos más azúcar, más azúcar, aunque después viene el sentimiento de culpa. Ahí la recomendación es que empiezas a realizar respiraciones diafragmáticas que infles tu estómago, inhalas y al exhalar metas todo tu estómago y de esa forma puedas tomar mejores decisiones. Otra forma más práctica quizás de poder hacerlo es que cuando tengas muchísimo estrés o ansiedad lo que puedes hacer es simplemente caminar y de esa forma puedes ir venciendo los antojos por comer demasiados azúcares o dulces o bien la harina que recuerda que son los grandes enemigos no nada más de tu abdomen o de tus brazos sino también de tu salud cardiovascular. Punto número dos, dormir poco. Sin duda uno de los hábitos más importantes que tienes que recuperar en tu día a día es que realmente te desveles menos y descanses más. Aquí la recomendación que te dan los expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México es que duermas entre 7 u 8 horas porque recuerda que si duermes 6 o 5 horas lo que vas a empezar a generar es el llamado cerebro gordo que lo que va a hacer es que al despertar tengas muchísima necesidad de consumir algo dulce que bien lo puedes hacer en un jugo o en un chocolate pero recuerda que no es sano que tu primera opción del día sea este tipo de productos ya que aquí la recomendación es que consumas algún tipo de proteína ya que si empiezas a cambiar este hábito es decir de descansar un poco más y en la mañana ingerir alguna proteína de origen animal como puede ser a lo mejor huevo o un pedazo de atún lo que vas a empezar a hacer es a cambiar un poco la forma en cómo tu cerebro está procesando la cantidad de azúcar que necesita podrás tomar decisiones mucho más acertadas y de esa forma podrás reducir el índice de masa corporal. Punto número 3 Sedentarismo Sin duda es el gran enemigo de tu cuerpo, de tu salud y también de tu figura sabemos que en América Latina y en México pasamos más de 8 horas sentados frente a la computadora o en tu escritorio y de esa forma obviamente vas a hacer que ganes algunos kilitos de más aquí la recomendación es que recuerdes que científicamente se ha comprobado que el cuerpo humano evolucionó para caminar y para hacer actividad física de esta forma puedes empezar a tener mejores decisiones es decir, en tu cerebro mandan las señales correctas para ser mucho más creativo en las mujeres obviamente fortalecen los huesos y en el caso de los hombres también está comprobado que quienes caminan y quienes tienen un estilo de vida mucho más activo pueden reducir incluso hasta el 65% el riesgo de un infarto Punto número 4 Comer poco Este es uno de los grandes mitos que la gente piensa que si reduce la cantidad de alimento o incluso los tipos de comidas que realizas vas a metabolizar mejor las gradas y vas a bajar de peso pero aquí lo más importante es que vas a poner en riesgo tu salud además de que el rebote, el riesgo de que lo tengas está en un 95% pero aquí la recomendación que te damos es que todas sus comidas en el desayuno la comida, la cena aunado al snack que debes de tener todos los días si tiene que tener la cantidad suficiente de proteína animal que puede ser por ejemplo salmón, pescado, pollo o carne magra para que de esa forma si tengas la energía suficiente, los minerales que requiere tu cuerpo para hacer sus actividades cotidianas pero que no te prives de ellas una cosa es que incluyas más cantidad de vegetales pero una muy buena porción que puedas incluir por ejemplo en la hora de la comida es que sean 150 gramos de la proteína que tu decidas pero el llamado que te hacemos es que no te prives de la proteína animal ya que esa está comprobada científicamente que te va a ayudar a tus huesos, a tus arterias obviamente también a tus articulaciones y sobre todo también a tu proceso digestivo para que tus movimientos peristálticos se activen y de esta forma tengas la energía y la salud suficiente si quieres más información te invito a que entres a tienda.salud180.com y por favor si tienes dudas, comentarios o sugerencias te invito a que por favor nos escribas mi nombre es Ayanira Cano y te espero la próxima semana con más tips para bajar de peso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!